En este vídeo te traigo un tutorial realmente práctico y muy interesante que nos va a permitir aprovechar las capacidades de VMIX y las capacidades de este pequeño Osbot Talent. Con él lo que vamos a hacer es transmitir dos señales diferentes de SRT y las vamos a enviar directamente a VMIX. ¿Para qué podría ser útil esto? Por ejemplo, imagina que estás en un estadio de fútbol, en un teatro y tienes dos cámaras y las quieres enviar a tu lugar de producción para allí el realizador, mezclar esas cámaras, mezclarla además con comentaristas, añadir grafismos, vídeos, publicidad, bueno, un montón de cosas. Creo que puede ser muy útil para ti, creo que lo puedes aprovechar en tus producciones, así que vamos a ello. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, ¡empezamos! Vamos a entrar ya en materia y por un lado tenemos nuestro equipo emisor, este Osbot Talent, ya conectado con dos fuentes y esas dos fuentes van a llegar a través del protocolo SRT a nuestro equipo receptor que va a ser VMIX, como hemos comentado. Para trabajar con SRT es importante que conozcas un poco, que tengas un poco de nociones sobre el tema de la red, así que vamos a ver el router, vamos a ver la configuración y después ya configuraremos Osbot Talent y VMIX. Aquí tenemos el panel de configuración de mi router, en este caso voy a utilizar un Beryl, que es un router que ya hemos utilizado en algunos tutoriales y es un router que funciona muy bien porque es básicamente fácil de configurar, como veis en él me entra a través de la conexión de red y tengo dos clientes, dos clientes son los equipos que tienen conectado a él, en este caso a través de LAN, a través de red. Si venimos a clientes, vemos que en nuestra red tenemos el ordenador principal, que va a ser el de VMIX, que tiene la IP 101 y en este caso este desconocido es el Osbot Talent. Lo que vamos a hacer es enviar desde Osbot Talent a nuestro PC y en este caso tiene la IP 100. Bueno, aquí ya tenemos esto, en este caso hay que comentar que el protocolo SRT lo vamos a utilizar en red local, pero sería básicamente lo mismo haciéndolo en WAN, de hecho vamos a abrir puertos para que entiendas cómo se puede hacer, simplemente hay que tener en cuenta que tendrías que poner la IP pública de tu equipo. Ahora ya conocemos las IPs de nuestros equipos con los que vamos a trabajar y vamos a hablar del protocolo SRT, pero vamos a hablar también de tres letras muy interesantes que son las de VPN. En este router podemos configurar la opción de VPN, venimos al panel de control y lo podemos configurar aquí, tanto en OpenVPN y en WideWard. Es verdad que el protocolo SRT es un protocolo seguro, tiene protección, tiene encriptación, pero no está de más que conozcas el VPN para que sirve. Yo habitualmente utilizo NordVPN, que ahora si pinchas el link de la descripción pues vas a ver que tienes esta promoción con tres meses extra y que nos va a permitir NordVPN o un VPN, pues nos va a dar más seguridad. Por ejemplo, también nos va a ofrecer que si estamos en una institución pública y no podemos salir a hacer nuestro streaming, el VPN probablemente nos va a ayudar y nos va a dar esa salida. También es muy interesante, por ejemplo, si ves Netflix desde otro país, desde donde tienes la cuenta o quieres acceder a otros contenidos, también es muy interesante utilizar un VPN. En este caso, NordVPN nos ofrece este descuento en el link de la descripción, es el VPN que estoy utilizando actualmente y bueno, vemos aquí las diferentes opciones que nos ofrecen. Ya que estábamos aquí, es una opción que se le puede agregar a este router y creo que es importante que la conozcas. Así que ahora lo que vamos a hacer ya es esa configuración de puertos que puede ser un poco más complicada. Es verdad que si no conoces tu router y no puedes hacer esa configuración de puertos, también existe la opción de ZeroTile. La hemos explicado ya un poco por encima, quizás haría falta otro vídeo. Si lo queréis, pues dejarlo en los comentarios, comentar ZeroTile y sé que estáis interesados en ellos. Pero ahora vamos a ver la configuración de puertos en este router. Como te digo, es un router que tenemos ya un vídeo en el canal, es un router que funciona muy bien y en este caso tendríamos que ir a la opción de Red, a la opción de Firewall. Tendríamos que venir aquí a puertos abiertos en el enrutador y crear nuestros puertos. Es muy sencillo, cada router es de una manera, pero la verdad es que los routers de GLE y NET son bastante fáciles, bastante accesibles y como ves, pues el panel es sencillo, ¿no? Le damos a añadir y simplemente ponemos un nombre. Yo en este caso le voy a dar SRT1, lo voy a poner en mayúscula para que quede un poco más claro. SRT1, protocolo lo dejamos así, TCP, VPA y el puerto, pues le asignamos el puerto que nos parezca entre los que tengamos disponibles. Yo, por ejemplo, le voy a poner 54321, le doy a aplicar y ahora lo que voy a hacer es crear un segundo puerto por donde me llegará esa segunda señal. Simplemente el mismo proceso. Añadir y en este caso yo le voy a poner otro puerto, 55321. Simplemente le doy a aplicar. Ahora ya hemos configurado nuestros puertos por donde va a llegar la señal. El equipo emisor va a poder transmitir, ya conocemos el equipo del que va a recibir, así que ahora vamos a configurar el OSBOT Talent. Simplemente venimos a OSBOT Talent. Como ves, tenemos aquí dos fuentes, ¿vale? Esas dos fuentes HDMI. Tenemos una tercera, pero lo que vamos a hacer es enviar dos fuentes limpias HDMI. Simplemente lo que tendríamos que venir es aquí arriba, a este setting, vendríamos a settings. Primero yo vendría a encode y situamos, preparamos los dos encodes. En este caso venimos a encode. Podríamos crear uno nuevo. Yo ya lo tengo creado. Simplemente aquí yo le voy a decir que tenga mi salida HDMI 1 y en el otro mi salida HDMI 2. Yo ya lo he configurado para no perder mucho tiempo. Como ves, HDMI 1. Y en el encoder 2 yo tengo el HDMI 2. Simplemente, como te digo, venir a add y configuramos la fuente HDMI 2. Lo que hacemos ahora es volver y venimos a nuestro stream. Vemos que aquí tenemos YouTube, tenemos Twitch, tenemos Facebook, NDI y podemos añadir más servidores. En este caso, los botales nos permite añadir todos estos RTMP y SRT, que es el que vamos a utilizar. Aquí lo primero, darle un nombre. Simplemente SRT Caller y le vamos a poner, por ejemplo, 1, que sería lo más lógico. Le damos, salvamos. Y aquí lo que tenemos que decirle es el encode. Yo, como quiero enviar por el encode 1 la cámara 1, pues le voy a decir HDMI 1. Simplemente, dirección IP nosotros sabemos, que es la 192.168.8.101, que es la del equipo que va a recibir. Le damos y el puerto, el primer puerto hemos dicho que era 54321. Le damos OK, salvamos y ya lo tenemos. Ahora lo que hacemos es añadir un segundo servidor. Le damos, volvemos a la opción de SRT, SRT Caller en este caso le vamos a dar 2. En el encoder nosotros le decimos que sea el encoder 2, para que nos envíe esa segunda cámara. Y en la dirección IP, recuerda, es la 192.168.8.101, que es el equipo que va a recibir, que es nuestro VMIX. Le damos a salvar y en el puerto le damos 55321, salvamos y ya lo tenemos aquí. Aquí ya tenemos nuestro equipo, ya tenemos la salida preparada y lo que vamos a hacer es venir a VMIX. Estamos en VMIX, yo he preparado pues un par de gráficos y lo que vamos a hacer es añadir las entradas. Le damos Add Input y ahora nos venimos a la opción de Stream SRT. Venimos a Stream Type, venimos a Listener y le decimos el puerto por el que vamos a recibir. En este caso el 54321. Le damos OK y vemos que nos ha generado una fuente de entrada por SRT. Dejamos esa fuente ahí, añadimos y tenemos que hacer lo mismo. Es Stream SRT, venimos a Listener y venimos al 55321. Le damos OK y ya tenemos aquí las dos fuentes. Yo voy a poner una en Previo, voy a poner otra en Programa, voy a quitar esto y vas a ver que se van a empezar a transmitir enseguida. Simplemente tendríamos que venir aquí al icono de la transmisión de Streaming y como vemos ya tenemos el Caller 1, el Caller 2. Vamos a empezar con el 1, conectamos y en breves instantes, como ves, vemos que ya llega a nuestro VMIX. Llega el audio también, llega sin ningún tipo, bueno, prácticamente sin latencia. Como vemos ya nos llega aquí una cámara y ahora lo que hacemos es volver al botón de Streaming y vemos que tenemos el SRT2. Los conectamos, le damos a Enviar y ya recibimos aquí nuestra señal. Como ves, yo ahora estoy enviando esas dos señales y yo podría cambiar entre esas dos señales aquí en mi Osbot Talent. Como ves, yo puedo cambiar señales en mi Osbot Talent, pero en VMIX sigue la misma señal. Es decir, yo podría estar realizando en el estadio de fútbol en una pantalla y estar enviando mi señal de programa o mi señal mínimamente mezclada y esto podría estar llegando al estudio donde el realizador elige si quiere comentaristas de estudio, si quiere las dos fuentes que le están llegando, si las quiere mezclar, puede hacer ya su realización más completa. Tenemos aquí las dos fuentes y ahora pues nosotros en nuestro estudio, por ejemplo, pues ya podríamos meterle grafismos por encima. Y como ves, yo aunque cambie en el Osbot Talent, no cambie aquí. Yo ya tendría que cambiar desde aquí y podría cambiar mi titulación aquí. Así que bueno, como ves, creo que es una opción perfecta, es fácil de configurar. Simplemente hay que tener en cuenta algunos puntos sobre el SRT. También recuerda que te dejaré en el link de la descripción una guía rápida sobre SRT con más recursos, más vídeos con los que hemos hablado sobre SRT. Así que te puede ser muy útil. Y nada, creo que es una opción práctica que solo con este pequeño equipo nos podemos ir a un estadio, a una conferencia, estar realizando para nuestra pantalla y al mismo tiempo estar enviando dos fuentes por SRT a una producción y allí pues estar realizando la señal final, por ejemplo, para hacer la transmisión a internet, a una televisión, lo que sea. Creo que es bastante práctico, espero que te pueda servir para tus futuras producciones. Simplemente recuerda que también tienes el canal de Bimixeros en Telegram, en WhatsApp, que me permite compartir información pues de manera más práctica que creando un vídeo. Por mi parte, esto ha sido todo. Dame un Jerez, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.